Hola, el día de hoy te traigo este disfraz de Batman, porque ya entramos a la temporada tenebrosa de misterio, mi temporada favorita del año. Entonces, como es el momento de disfrazar a nuestros perrunos, yo te traigo este Batman. Es un modelo sencillo, realmente solamente es una playerita con capucha y capa. La capa es integrada. Así que, no esperemos más, comencemos. Necesitamos, o con qué moldes vamos a trabajar, con los moldes a los que le hicimos la modificación de la cava manga. Al que le hicimos la modificación aquí y le pusimos manguita. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a trabajar con los de manga Ranglan? Porque la manga Ranglan deja el pechito demasiado estrecho y Batman tiene un logo ahí. Si yo utilizo la manga Ranglan, no me va a dejar poner el logo, por eso estoy utilizando esta manga. Ahora, ¿qué hice? A mi molde, primero los copié en un lienzo nuevo y les puse el centímetro de costura más. Si ustedes recuerdan, este molde yo lo hice con esta distancia de 25. Le estoy dando los 5 más para que quede completamente largo y a esos 30 le estoy dando el centímetro de costura. Esto es tela doblada y así queda mi parte de la espalda. Siguiente. Pechito. ¿Cómo queda mi pecho? Tengo aquí está mi molde y igual. Hice exactamente lo mismo. A mi molde base le puse su centímetro de costura y tuve cuidado de hacer mi marca aquí, que es donde empieza la costura de la manga. Puse centímetro de costura de este lado a este lado doblada y me queda así. Esto es el pechito. Siguiente. Tengo mi capa. ¿Cómo fue que...? No, no es cierto. Vamos primero con manga. Aquí está mi manga, mira. También hice un nuevo molde al que le puse el centímetro de costura y listo. Y estoy especificando que este lado es mi pecho. ¿Por qué? Porque si tú doblas no es igual, mira. No es igual por ambos lados. Entonces ten cuidado en función de qué lado estás pegando esto. Esto se pega en la parte de abajo. Así. Entonces no vaya a ser que esta la pongas como izquierda cuando es derecha o viceversa. Por eso sí es importante especificar centímetro de costura y dos piezas. Siguiente. Mi capa. ¿Cómo hice mi capa? En función de este molde. Vamos a quitar estos moldecitos de aquí. En función a este molde, lo estoy haciendo así, de largo, un centímetro más y en función a este centímetro de costura hasta arriba porque hay dos opciones. Que yo cosa la capa directa, entonces me va a consumir este centímetro y me va a quedar la capa así o que decida ponerle un snap y la capa yo la pueda quitar. No lo sé aún. Cuando tenga que coser el cuello, voy a hilvanar con la capa así y vemos. Ya les platico que es la decisión que tomo. ¿Qué nivel estoy usando? Aquí estoy utilizando este nivel. Tú puedes sacar una línea así, recta, para marcar este punto y luego de este punto acá, la diagonal. Y es así como yo estoy sacando mi capa. Los triangulitos de aquí abajo yo los hice al tanteo. Son de 4 centímetros. Nada más que quede así. Para que le dé la terminación de capa. De esta, pues también es tela doblada. Sí, es de este lado. Mira. Así. ¿Cómo fue? Así. Queda la capa. ¿Qué otro molde estoy usando? Bueno, el de mi cuello, ya saben. Estoy utilizando el de cuello 30, el mismo que he utilizado en los videos pasados. No estoy cambiando nada en este sentido. Mi manga. ¿Qué manga estoy usando? Estoy contando 12. ¿Cómo deduje que eran 12? Porque me di esto. Me di esta distancia y son los 12 que yo le estoy dejando. Y le estoy dando 5 centímetros de altura. Si yo quito uno aquí y uno aquí, me quedan 3. ¿Cómo es doble? O sea, es uno y medio. Va a ser un centímetro y medio más larguito el puño que yo le estoy dando. Y de estos, pues también son dos. De cuello, solo uno. Uno de cuello. Mira. Y dos de puño. Los tengo aquí un poquito amarrados porque no se me vayan a ir con otras cosas que no deben. Tengo también mi capucha. Mira. Tengo la tira central de capucha y tengo mi capucha como tal. A esta, lo que yo hice fue, le quité. ¿Se acuerdan que en el del pants yo vi que era muy grande? O sea, la capucha era muy grande para mi gusto. Entonces estoy quitando el centímetro de aquí adelante y estoy quitando todo el de acá. Este lo estoy dejando y por consiguiente estoy haciendo lo mismo. Este centímetro lo estoy dejando aquí porque este es el que va pegado al cuerpo, pero el de acá arriba si lo estoy quitando más los centímetros de costura laterales también los quité. Vamos a ver cómo me queda mi capucha. De este también son dos. No hay tela doblada y de este, pues solamente uno. ¿Qué otro molde? Ah, el cinturón de Batman. ¿Cómo estoy haciendo el cinturón de Batman? Es una línea cualquiera en fieltro, un rectángulo, 20 centímetros por 3 y medio. Este cinturón tú lo vas a hacer en función al pechito de tu mascota, de tu perrijo. No me gusta decir mascota. A tu perrijo. Que queda así. Tienes tu pechito aquí y vas a poner tu cinturón a esta altura aproximadamente. Entonces tú vas a sacar cuánto mide esto y hazlo ligeramente más larguito para que la costura lo pueda agarrar sin problema y el ancho también lo marcas tú. Yo dije tres y medio. Ahora, estoy haciendo, corté dos pedacitos más de polar. Esta tela es polar, esta tela es fieltro. Dos pedacitos más que me van a simular como por donde pasa el cinturón. Así. No le voy a poner hebilla, lo voy a dejar así. Estos cuánto miden? Estos miden 6 de largo por uno y medio. Seis por uno y medio. Estos no les estoy, este, no hice molde, pero les platico cómo es que los voy a poner. Y hice estos. Mira. Estos son mis logos, yo los hice con fieltro y los estoy cosiendo. Mira, toda mi puntada por atrás. Son puntaditas muy pequeñitas, pero que yo esté segura que lo esté deteniendo. Si tú ves, sí se ven las puntadas, pero lo tendrías que tener así de cerca para que lo pudieras detectar. Cuando tu cachorro lo tenga puesto, ni siquiera se va a ver. ¿Sale? Yo estoy haciendo dos. ¿Por qué? Porque le quiero poner uno al pechito y le quiero poner uno a la capa. Por eso yo estoy haciendo dos. Recorté, metía al buscador y en cualquier logo de Batman lo descargué y recorté. Este logo tiene de largo 9. 9 de largo por 5. Entonces, primero lo recorté completo, lo puse y calqué lo amarillo. Ya que tenía mis círculos amarillos, ahora calqué en negro y recorté. Son de fieltro. Lo mismo, si tú no quieres coserlos, puedes pegarlos, pero en la pegada no sé si te vaya a aguantar la lavada. De hecho, ni siquiera sé si esto me va a aguantar la lavada, pero para reforzar un poco, por eso decidí coserlos. Mira, todo esto va a quedar oculto, no se va a ver. Vamos a comenzar a coser. ¿Con qué vamos a empezar? Con este. ¿Por qué con este? Porque es más fácil que tú puedas fijar esto, teniéndolo en una sola pieza, que si ya le pegaste o si ya cosiste la espalda. ¿Dónde vas a poner tu logo? No tan abajo, a la altura de la manga. En algún momento pensé, pero esta parte ya es como más la curva, entonces trata que le quede arribita para que no se doble. No se doble en el sentido de que ya le vaya dando más abajo por la panza. Y el cinturón, un poquito abajo de la manga, aquí. Solo es decorativo, no tiene ninguna función y también vas a pegar esto. Todo cóselo. Yo te recomiendo que lo cosas, porque así te va a aguantar las lavadas. Si lo pegas, puede ser que no. Esto es en tema pecho. También necesito, estos son mis puños. Acuérdate cómo se trabajan los puños. A un centímetro, por aquí. No se remalla, solamente se unen. El cuello, lo mismo, a un centímetro. No se remalla, solamente línea recta. Y las mangas. Acuérdate que las mangas deben de ser contrarias. Mira. Cerramos, un centímetro de costura y zigzag. Aquí me quedó mi pecho, mira. Cosí todo el fieltro. Espero sí sea visible la costura. Sí. Mira. Y aquí nada más hice esta parte de arriba, la de abajo y una línea en medio. Así. Aproveché que ya tenía el hilo amarillo en la máquina y le puse a la capa. Mira. ¿Cómo lo puse en la capa o en qué distancia? Guiándome a qué? A la parte de arriba voy a tener la capucha. Entonces mi logo tiene que quedar más abajo de lo que abarque la capucha. Mira. Esta parte pues sí la hice a mano, pero aquí ya no. Aquí sí ya lo pasé a máquina para que me quedara bien este. Fijo. No se me fuera y no estuviese mortificada con que ya se les ajo. Ahora, ¿qué sigue? Las manguitas. Ya las sellamos y todo. Entonces vamos a agarrar nuestro puño, uno de los puños, lo vamos a abrir de la costura, volteamos. Y esta costura que está aquí la vamos a hacer que case con la costura de acá. Esta costura que está aquí va a casar con la costura de acá con esta. Ya que lo tienes así, vas a coser a un centímetro de costura y ahora sí, zigzag, falsober, remallado en las dos mangas. Ahora, este que es el pechito ya lo vamos a unir con la espalda. Derecho con derecho, o sea, se encuentran los dos derechos y vamos a coser hombros. El hombro de acá, el hombro de este lado. Vas a coser a un centímetro de costura y vas a sellar la costura. Y también vamos a coser los laterales. Entonces en esta tenemos cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Unimos los sombritos y ya unimos los laterales. Ahora vamos a poner la manga. Aquí con estos alfileres yo estoy marcando este punto porque yo aquí es donde, aquí en este punto es donde yo voy a poner esta costura. Así. Y voy a empezar a coser para alrededor. Entonces, ¿cómo lo marqué aquí? Con este alfiler. Ahora, ¿qué manga va de qué lado? Yo tengo mi pieza así. ¿Por qué? Si tú te acuerdas cuando nosotros sacamos la manga hicimos esto. Pusimos la espalda y luego marcamos la manga así. Entonces, si yo doblo esto de esta forma, lo voy a comparar con mi manga, con la manga primera que agarré. Si tú ves, estas son contrarias. Esta protuberancia la tiene esta manga por abajo y yo necesito que la tenga por arriba. O sea, se hace esta manga. Concluyo que esta manga va aquí. Y la otra, pues del otro lado. Entonces, si yo ya sé que va aquí, en este lado, volteo y aquí donde yo sé que va, voy a casar esta costura. La costura de mi manga con el alfiler. Y así voy a empezar a montarla por todo alrededor. Mira, así quedan mis mangas. Ya les puse los alfileres por todo alrededor. Tanto de un lado como del otro. Ahora que sigue, pues coserlas. Vamos a coser a un centímetro de costura y sellamos las costuras. Ya puse las manguitas, miren. Voy a primero a montar esta tira para saber cómo es que le va a moldar la parte de abajo a mi chamaco. Por aquí, como siempre lo hemos hecho, no la estoy cortando yo tan ancha. Ahora, ahorita la estoy cortando pequeñita. Y en la mitad, montamos así el triángulo. Cortamos un triangulito. Y este triángulo lo vamos a montar aquí. Y todo, estirando, estirando, estirando. Y de regreso, antes de terminar aquí, haces lo mismo, el triángulo con la otra orilla. Y lo montas hasta acá. Bueno, voy a hacer esto y ahorita te explico la otra parte. Mira, ya la puse toda alrededor. Y aquí voy a cortar del pedacito que me sobró. Voy a marcar como si fuera aquí el triángulo. A ver si vuelves a trabajar con negro. Y este piquito que me queda aquí lo vamos a jalar hasta acá. Y vas a coser por aquí. Como si fuera el principio, pero al revés. Y este triángulo, en lugar que quede hacia abajo, coser hacia arriba. Ya puse este, mira. Aquí con su terminación. Y queda así. Ahora, ¿qué sigue? La capucha. Pero para que podamos hacer la capucha, tenemos que hacer los cuernitos. ¿Cómo es que yo hice este cuernito de aquí? Tengo una tira de 6. Y la voy a doblar. Por consecuencia, va a ser un cuadrado de 6. Tienes un cuadrado de 6 por 6. ¿Qué vas a hacer con este cuadrado? Lo vas a doblar y vas a coser por aquí. Lo más pegadito que puedas coser. Ya que hayas cosido por este lado, volteas. Y te va a quedar un conito. Ese conito que te va a quedar algo así, lo vas a rellenar. Yo con que lo rellené, lo rellené con esta misma tela. Corté cachitos pequeñitos de polar y lo rellené. Ya que lo hayas rellenado, le vas a coser la otra orilla para sellarlo. Para que te quede cerradito. No, no le corto. Que te quede ya cerradito ese triangulito. Ya que lo cerraste, de esos vas a hacer dos. Porque son dos cuernos. Entonces, nos vamos a nuestra capucha. ¿Y qué vamos a hacer? Con la costura con la que lo volteaste. Hacia atrás, lo vas a montar aquí. Los dos te tienen que quedar aproximadamente en la misma distancia. Yo de este, de la punta de este triángulo hacia acá, son 3 centímetros. Entonces, los mismos 3 centímetros que yo tengo que dejar aquí. Y le voy a pasar una puntada para que se me quede fijo. Como este, mira. Aquí yo ya lo cosí. Para que cuando yo cosa la tira que va aquí, no me esté preocupando con que este se me vaya a salir. Entonces, vas a coser este aquí. Ya que los tengas los dos fijos, vas a montar la tira de en medio. Eso ya lo habíamos hecho. La vas poniendo por aquí. Así, con cuidadito. Pasas a la costura. Sellas, porque nuestra capucha no tiene forro. Y ya que hayas hecho esta, ahora vas a hacer esta. Así, por dentro. Nuevamente, la pones aquí. La pones sus alfileres. Y otra vez, cosas y sellas. Mira. Así quedaron estos cuernitos. Y ya también aproveché y le hice el dobladillo. Sencillo. Esto depende de qué tanto espacio o qué tanto centímetros o qué tanto sobrante tienes en la capucha delante. A lo mejor si yo lo hubiera dejado del mismo tamaño, la capucha, sí me daría la posibilidad de hacer un dobladillo doble. Pero, como yo le corté, pues no. Lo voy a dejar así. Y también ya le di su terminación por dentro. Acuérdate que esta capucha no lleva forro. Entonces, trata de darle siempre la mejor terminación posible. Yo le paso aquí un zigzag para que se vea lo más parejito. Porque esto, pues sí se ve. Entonces, que sea bonito. Ahora sí, ya vamos a montar todo este show. Primero vamos a empezar a marcar las mitades. Aquí está mi mitad de espalda. Mi mitad de capucha es más fácil. Pero de todas formas la voy a marcar. Aquí está. También vamos a sacar aquí la mitad de la capa. Fíjense, si la otra vez nos costó trabajo y eran dos de cuello, una de cuerpo y una de capucha. Eran cuatro. Pues ahora van a hacer cinco. Porque en la misma costura vamos a meter la capa y el cuello. ¿Qué hacemos primero? Se acuerdan que primero pusimos la capucha, ¿verdad? La vez pasada. Y luego montamos cuello. ¿Cómo va a quedar aquí? ¿O cómo va a ser la repartición aquí? Aquí va a ser así. Hasta el fondo, pues va a estar el cuello, ¿no? Pero la capucha va a estar aquí. O sea, está la capa. Luego está la capucha. Y luego viene este. O sea, se va a hacer así. Para que yo no me pierda a la hora que lo tenga al revés. Y aquí yo ya tengo marcados todos mis centros. Voy a aprovechar ahorita que lo tengo al derecho. Para unirlos. Acuérdate que tu capa la cortaste. Si seguiste. Si seguiste. Si seguiste. Si seguiste mis instrucciones. Todos los pelitos de mi hijo. La cortaste hasta este punto. Hasta aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. No. Hasta este punto. Sí, perdón. Entonces, hasta ahí te debe de llegar. De punto a punto. En este caso. Pues no hubiese sido necesario. El punto medio. Pero. Acuérdate. De punto a punto. De punto. De hombro a punto de hombro. Así. Mira. Y aquí. Y aquí. Uy. Sí. Ahí está. Y aquí. Aquí. Ahí está. Entonces, así me queda mi capa. Siguiente. Capuchita. Estaba aquí. Puralmente. Un alfiler. Y ahora sí. Volteo. Ay. Ay, mamacita. No se vayan a picar. Ya. Ahora sí. Acuérdate de sacar las puntas de la capucha. Ay, nos faltó marcar el punto medio de acá. Y ¿sabes por qué? Porque la vez pasada no lo usamos. Ya que el enterito cierra. O sea, tiene esta parte abierta porque esto es unido. Entonces, de aquí se cose. En este caso, pues no. Entonces, también es necesario marcar este punto medio. Ahora, ya que estás aquí. Vas a hacer que estas dos puntas de la capucha te coincidan. Mira. Una hacia un lado y la otra hacia el otro. Una para acá y otra para acá. Entonces, lo más cercana es estas puntas a tu alfiler que marca el punto medio. Las vas a sostener con un alfiler para que las puedas coser. Y ahora sí. Ve rodeando. Vamos a pasar una costura a un centímetro. No vamos a sellar. Nada más. Pásale todo alrededor para que ya se detenga tanto la capa como la capucha. Y regresamos para poner el cuello. Ya pegué. Mira. Aquí está este con la capucha. Ay. Bueno. Ahorita lo volteamos ya que quede. Ahora mete el cuello. Acuérdate. Tu cuello, así dobladito, tiene que casar con esta mitad. Con la mitad de pecho. Entonces lo montas. Que te quede bien derechito. Y le pones un alfiler. El cuello entra. En tu prenda al revés. El cuello va adentro. Y coses a un centímetro. Sellas esa costura. Ahora sí. Ya por fin. Acuérdate. Son muchas capas. Está bastante gordito. Entonces sí debes de tener cuidado. Pues así nos queda ya nuestro cuello. Ya es sellado. Y mira. Así es como nos queda este modelito. Esta. En la prueba que yo le hice a Max. Yo deduje. Yo deduje que era muy larga. ¿Por qué? ¿Por qué? Me estaba quedando casi al mismo. Al ras de la capa. Entonces. Cuando la capa le quedaba hasta abajo. Estas. Se perdían. Entonces yo. Decidí cortar. Y montar nuevamente esta tira. Por eso ahora la va a estar delgadita. Yo la hice a propósito así. Chiquita. Para que no me. Yo no necesito que esto luzca. Lo que yo quiero que luzca. Es mi capa. Mi logo. Entonces en este caso aquí. Nada más es la orilla. Para que ciña. Lógicamente. Para que haga pequeñito esto. Y. Y. Pues cumpla su función. Pero realmente esto. Pues no es lo importante. Lo importante es. Eh. Pues que parezca como tal. Batman. Y. Así quedó. Ahorita te enseño. Cómo le quedó a mi hijo. Y. Platicamos. ¿Va? Bueno. Así le queda el traje a mi Max. Mira la capuchita. Así creo que le queda un poco mejor. Todavía tendré que considerar. Por ejemplo. Cariño. Mira. Todavía se le baja demasiado. Entonces a lo mejor. Tengo que considerar profundidad. O. Pude haberle dado un doblez más gordito. Pero bueno. Ahorita se me ha dado el punto. Siguiente. Cuello. Mira. Cuello está flojito. No le está molestando. A ver. Vida mía. Max. Príncipe. Mira. Aquí le quedó bien. En el pechito. Como yo quería. A ver mi amor. Tantito. Ay. A ver. Mi nene. Mira aquí. En la pipis. Libra perfectamente. No le está molestando. Su capa. Decidí dejar la capa pegada. Porque. No es tanta. Realmente es una capa pequeña. No es enorme. Está chiquis. Pues así quedó nuestro Batman. Te platico. Que en el canal. Tengo el paso a paso. De todos los moldes. Que yo estoy usando. Yo te enseño a hacerlos. Desde cero. Así que. Tú no te mortifiques. Yo estoy segura. Que te van a quedar. Por eso este disfraz. Es así. Súper básico. ¿Por qué? Porque vamos. Paso a pasito. Así que. Échale un vistazo. A lo que hay por ahí. Y. Yo iré subiendo. Más contenido. En función a disfraces. Regálame un like. Si este video te gustó. Suscríbete. Cuídate mucho. Bye.